Pues parece ser que en nueve semanas van a ser abuelos. ¿Nueve semanas? Papá. Dos diestas. Papá. ¿Qué pasó, amiga? El jefe de la policía anunció que las mujeres podemos ser... Papá, pero si me... Papá, déjame... Gabina, Gabina, Gabina. Papá ya dijo que no. Yo sí creo que podría ser una buena policía. Tú no vas a opinar en este momento, por favor. ¿Sabías que acaba de matar a otra niña de tu edad? Papá, yo puedo defender a gente como ella. O puedes terminar como una de ellas, más bien. Porque todos pueden ser policías y yo no. Porque te necesitamos aquí junto a tu madre, no allá afuera. ¿Te sirvo otro poquito? Ya. Gracias.